Uno me quiere matar y una mujer se metió en mi misma casa. Me quiere matar y ella me tiró arriba de la cama. Y me estoy ronca por aquí con tres, tres tiros. ¿Y dónde fue eso? Me metí la mano de para afuera. Ahí en el medio de las flores. Estoy desesperada. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No diga que vaya ahora a buscarle un preso. Que yo no tengo quien me defienda. No mantengo dos hermanos en Puerto Rico y no están aquí. ¡Juana, óyeme! En la cuerva me quiere matar. ¿La cuerva? Sí, después que le crié a tres hijas. El Caimo también me quiere matar. Querían que yo le diera cuatro a ella y ellos tienen que ir a tu muchacha. Y yo estoy sola. La cámara del colmado de tu hijo lo dice. ¿Y por qué la situación? ¿Por qué la situación? ¿Por qué quiere matarla? Ella dijo que le cogió. Usted es el diablo que le cogió y me va a matar. Que me va a matar. ¿O sea que usted teme por su vida? Sí. ¿Vamos para allá? Sí. Señora, hace días que no la veo con la muchacha. Ella se metió en el aguacero. Y me robó de todos los niños. Y tiene una muchacha que es un peligro porque se apimpera. ¿Qué es la cuerva? Ajaros con eso que le hagan daño a esa niña. ¿Y qué es usted la cuerva? ¿Eh? ¿Qué es ella y usted? ¿La cuerva? Sí. La única hija. Yo le quiero entre hijas. ¿A ella es su hija la cuerva que la quiere matar? Sí, con el marido. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé. Que están en droga los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la niñeta señora? Ellos la tienen. Ellos la tienen. ¿Les prohibieron? Sí. No me la dejan ni veis. La muchacha pasando ambia y ella la deja sola para irse a hacer el negocio de aquella güey. Como el punto de la tenería, ella se va a decir que con una neverita que vende el alivio a cambiar. Y por ahí mismo hace su negocio si hay un hombre en el camino. ¿Qué tipo de negocio? Tú sabes. No diga. ¿Usted había dicho que ellos la habían golpeado porque querían quitarle el dinero que usted consiguió en la calle? También, también. ¿Y entonces qué usted le pide a las autoridades? Que vayan ahora. Esos dos delincuentes presos. Si es que es mi niña, que fue yo que la crie de chichichita del siglo XXI.